Seminario de actualización sobre la ley 8204. Es un gusto saludarles. Les habla el licenciado William Chinchilla, mi condición de director del Instituto Centroamericano de Formación en Prevención del Lavado de Dinero, de www.oficialesdecumplimiento.com y del Club del Oficial de Cumplimiento. Y quiero invitarles muy especialmente a este seminario de actualización. Voy a explicarles rápidamente a dónde y qué estaremos viendo en este seminario. Es un seminario de actualización, oígalo bien, de actualización. Y vamos a tener dos sesiones de trabajo en línea en tiempo real. Estas sesiones de trabajo en tiempo real van a ser el 31 de agosto y el 1 de septiembre, de 2 y 30 pm a 5 pm. Por medio de nuestras salas virtuales, una vez que usted se inscribe, faltando tres días para que tenga lugar la primera sesión de trabajo, estaremos enviándole el link para que usted pueda acceder a la sala virtual. Estas, quiero que sea, que quede esto muy claro. Ahora, esas dos sesiones de trabajo van a ser grabadas. Van a ser grabadas y luego de ser grabadas, vamos a preparar una zona privada para que usted, durante tres meses, tenga la posibilidad de accesar de nuevo esas sesiones de trabajo o los videos de esas dos sesiones de trabajo, las 24 horas del día, durante cualquier día de la semana, durante tres meses. Es decir, una vez que hemos terminado las dos sesiones, el 1 de septiembre, que hacemos la última, las pasamos a producción y en 48 o 72 horas usted va a tener un link a través del cual se va a registrar con su usuario y su password para que luego pueda accesar de nuevo esos videos y pueda repasar, anotar con mayor tranquilidad y si por casualidad, en razón de compromisos previamente adquiridos por usted, no pudo estar en alguna de las dos sesiones, usted va a poder tener a disposición estas sesiones de trabajo durante esos tres meses para que pueda hacer sus anotaciones y durante esos tres meses yo voy a estar a disposición suya para que usted me envíe sus consultas, sus preguntas y yo me encargaré de, este, respondérselas, sea por correo electrónico o sea grabando unos audios o videos para que usted tenga, ese soporte técnico de parte de nosotros. Entonces, le repito, serán dos sesiones de trabajo en línea en tiempo real, pero van a ser grabadas y luego vamos a preparar una zona virtual, una zona privada para que usted pueda accesarlas durante tres meses a cualquier hora del día y durante cualquier día de la semana. En la primera sesión de trabajo vamos a estar viendo lo siguiente, los pilares en los que descansa la estrategia preventiva del Estado costarricense. Vamos a hacer un extracto de los pilares fundamentales que se exponen en la Ley 8204, con la finalidad de que usted comprenda muchísimo mejor lo que vamos a desarrollar en la segunda sesión de trabajo. Esto es vital, es importantísimo para efectos de contextualizarnos en el panorama del derecho preventivo sobre el lavado de dinero en Costa Rica. Luego, en la segunda sesión de trabajo vamos a ver las recientes reformas realizadas por medio de la Ley 9387. Vamos a ver su motivación, vamos a ver su fundamento, vamos a ver detenidamente su contenido y de forma muy especial su aplicación diaria, así como los efectos de estas reformas. Por eso quiero que vea la importancia de este seminario de actualización, porque el hecho de que pueda usted luego accesar una zona privada a donde va a poder estar repitiendo los videos de las dos sesiones de trabajo, le va a enriquecer mucho en su conocimiento y le va a dar la posibilidad durante tres meses de evacuar dudas respecto de la temática que hemos visto en el seminario, de manera tal de que usted va a poder enriquecerse muchísimo más, muchísimo más y va a poder actualizarse de forma más eficiente. ¿Cuál es el costo? El costo va a ser de 167 dólares por persona. Pero además, quiero contarles que les tengo un bono muy especial a todos los que se inscriban en este seminario. Estamos elaborando la versión actualizada de la Ley 8204, que incluye las últimas reformas, y vamos, en esa versión, vamos a estar realizando explicaciones prácticas de todas estas reformas y del contenido integral de la ley. Va a ser en formato PDF, de manera que usted va a poder visualizar esa ley, tenerla para verla por medio de su iPad, por medio de su tablet, por medio de su teléfono. Así que, es importantísimo que usted pueda aprovechar esta oportunidad, porque no solamente es el tema del seminario, sino también es el tema de que usted va a recibir tres días antes del seminario, un link, desde el cual va a poder bajar el contenido de esta versión de la Ley 8204, que incluye las reformas que se han publicado ahora a inicios del mes de agosto. Entonces, el material que le vamos a entregar, además de los videos que usted va a poder estar viendo, y de las labores de consulta que usted va a poder estar cursando a mí, para tener una relación personalizada y actualizarle, en las dudas que pueda tener, también usted va a recibir la Ley 8204, con las reformas efectuadas recientemente, y con las explicaciones prácticas, repito, con las explicaciones prácticas, que en el pasado hemos sostenido, y que ahora vamos a actualizar. Así que, esta es una versión total y absolutamente renovada de la Ley 8204, y esperamos que usted aproveche esa oportunidad. En cuanto a las formas de pago, usted va a poder cancelar por medio de transferencia bancaria, va a poder pagar en efectivo o mediante cheque, o bien va a poder pagar por medio de tarjeta de crédito o débito a través de PayPal. Si usted tiene interés, nos envía un correo a oficialesdecumplimiento.com y nosotros le enviamos las cuentas a donde usted hace la transferencia electrónica, los datos de a nombre de quien ha de emitir el cheque, o bien el link para que usted haga su pago por medio de tarjeta de crédito o débito a través de la pasarela de pago de PayPal. Entonces, quiero invitarle de nuevo, de forma muy cordial, a que asista, que se inscriba a este seminario de actualización sobre la Ley 8204. Va a ser un momento enriquecedor, vamos a tener oportunidad de interactuar, y de manera especial usted va a recibir la Ley 8204 actualizada con las reformas que fueron publicadas el 1 de agosto de este año 2006. Su asesor, capacitador amigo, licenciado William, ¡Ah! Se me olvidaba algo, sumamente importante, sumamente importante. Si usted desea hacer la evaluación de este seminario de actualización, sin costo adicional alguno, lo hacemos, y al aprobar usted la evaluación, el Instituto Centroamericano de Formación en Prevención del Lavado de Dinero le emite el certificado de aprobación. De esta forma, usted puede cumplir ante su regulador respecto de las obligaciones de actualización en sus procesos de capacitación. Me despido de usted, y quedo a la orden, su asesor, capacitador y amigo, licenciado William Chinchilla Sánchez. Que Dios le bendiga.